Salgo de tarde por la ciudad Hemos cruzado la Rambla y estamos en el Hard Rock Montevideo Dando inicio a el primer programa de los Daur Sessions Para un público que ganó un sorteo pero no es capaz ni de aplaudir Cuando comienza, ahora sí Les cortaron las manitos Están vivos Es como un viaje en el tiempo de alguna manera Sí, totalmente Por la cantidad de cosas que uno puede ver en el Jarrón Majo Borges puso los ojos en un body de Madonna Que la tiene enamorada Yo encontré mi prenda Hay una camisa de John Bolshovi arriba que me viene ¿De qué te reís? No, 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 no Vos te podés ver en un cosito de Madonna y yo no voy a poder contar Y yo sé Que pasará Después Y sé Que encontrarás Pero ya está con nosotros Juan Frick que es el gerente de marketing de Hard Rock Bienvenido Muchas gracias ¿Cómo estás? A él lo pueden aplaudir Lo pueden aplaudir Ahí está Yo cuando estaba recorriendo pensaba eso ¿Cómo deciden qué objeto viene para acá? Mirá, lo que es real es que es un combo de objetos Generalmente todos los cafés quieren como los polenta, los grandes Pero bueno, en ese combo que vas eligiendo Viene un cúmulo entero que lo vas a adaptar ¿Cuáles son los preferidos? Es Eva Braun Yo te puedo decir los míos A ver En el uno la guitarra en Irvana Sí Está buenísima Sí Una Fender autografiada por Kurt Cobain Chris Novoseli Exactamente El segundo Pero es personal Y si falta algún día Ese fui yo Lo dejamos públicamente Es el brazalete de Slash No lo vi No, yo tampoco Ah, lo tiene puesto Ya falta Vale ponerse las cosas Bueno, hay un brazalete de Slash Está tremendo Y el tercero La guitarra de Irvana Tiene una tienda Una gift shop, digamos Un rock shop Un rock shop, nomás Voy a ir al art shop A comprarle Al rock shop Al rock shop A comprarle También para comprarme cositas Estaba acordándome Otra cosa Te busqué al otro lado del tiempo Donde la memoria falla Recogí los vestigios de un puzle Recordando tu mirada Proponiendo a la siguiente máxima Rituales y costumbres sanas Que tenemos Durante los meses de invierno Aló De arriba un rayo ¿Quién habla? Acá, Miguel, ¿quién habla ahí? Ah, Baraja te habla No tenés que llamar Baraja Baraja Podía levantar la mano Y aunque todo cambió Todo sigue igual Me encontré Dando consejos perfectos Todo es más fácil Cuando se es ajeno Le sorprendió, por ejemplo, que sus voces maridaran tan bien con la guitarra Porque la verdad que ¿Te gusta? Tengo un programa de radio Tengo un programa de radio Y nos sirvió lo de plataforma para lograr el sonido del proyecto Cosas para nosotros creemos cosas que vienen de otros ámbitos también Y las despedimentarizamos Algo anda mal La noche me hace mal La lluvia me hace mal Agosto me hace mal Me hace mal Tres veces mal ¿Qué tanto estabas esperando poder enchufar la distorsión? Prender la distorsión Ah, vos sabés que no sé Yo en verdad la prendo todos los días en casa, ¿no? Sí, bueno Pero lo que pasa es que Cuando llegué dejando la parada Estaba tocando acústico Me voy dejando, te juro La noche me hace mal La lluvia me hace mal Agosto me hace mal Me hace mal Tres veces mal La noche me hace mal La lluvia me hace mal Agosto me hace mal Me hace mal Tres veces mal De arriba un rato, unite a la revolución